Desde hace mucho tiempo que yo le vengo diciendo a la gente que una de las mejores defensas propias es un marcador. Mira, con este marcador, donde quiera que tú le de a alguien, a cualquier persona que te venga a atacar, hasta un animal. Un animal que te venga a atacar, tú le entierras esta vaina, pero donde quiera que le pegue, le va a doler. Pero obviamente tú quieres ir por donde están los lugares blanditos, pero la mejor defensa propia que puede hacer es con un marcador. Ok, no lo olviden. No salgan de su casa sin uno de estos. Si van a caminar lejos, tú nunca sabes cuando vienen a atacar, especialmente las mujeres que le quieran violar, uno de estos. Actúen como que van a cooperar y le meten uno de estos por donde quieran. Ya saben, donde quiera que le dé con esto, le va a doler. Lo van a incapacitar con el primero, con el segundo le van a hacer mucho daño. Y si es por el hígado, ay Dios mío, por el hígado tú matas a alguien con uno de estos.